Sepa 21 2013, una añada corta, pero una añada muy elegante en su contexto. Vamos a experimentar la cata. Álvaro, mira a ver qué nos puedes comentar de esta añada CEPA 2013. Pues bueno, hablar de la añada 2013 es hablar de una añada complicada, una añada que es sinónimo de selección, de mucho trabajo, las temperaturas fueron normalmente bajas. Tuvimos la desgracia que cayeron unas lluvias en vendimias y nos complicó el trabajo a la última hora, pero la recuerdo con mucho cariño porque todo ese esfuerzo se ha introducido en un gran vino que tenemos ahora mismo el resultado aquí delante. Es un vino que está próximo ahora ya a salir al mercado, pero un vino con toda la frescura, con toda la intensidad aromática. Un vino que está muy vivo. Aquí hemos cuidado mucho en el trabajo, el ensamblaje con la madera, el no pasarnos, darle la intensidad adecuada, apropiada a la añada. Se nota, se nota que predomina por encima de todo esa frutosidad, ¿no? Esos frutos negros compotados y una madera muy bien cuidada, muy elegante, ¿no? Es un vino con un color muy vivo, muy bonito, pues largo un poco con esa frutosidad. No le falta intensidad. La selección se nota. Gracias a la selección hemos conseguido un vino, un gran vino, un gran Cepa 21, muy fiel a su estilo. Hemos podido continuar con la línea que empezamos en el 2011, acuérdate de los buenos resultados que hemos tenido. Sí, sí, sí. Pues yo creo que estamos ante una añada corta, pero una añada muy buena. El resultado es muy, muy, muy interesante. Un vino muy apetecible de ver, que no pierde intensidad, con personalidad, con presencia y sobre todo con frescura y esa calidad aromática que nos ha decidido estos últimos años. Pues nada, lo disfrutaremos con cariño. Gracias. Gracias.